Hola amigos de Facebook, ¿cómo están? No se pierdan, este miércoles 11 y media de la noche por canal 12 de CCC Programón número 728 de Show World, un básico imperdible junto a Alejandra Toscano Como si eso fuera poco, la muestra final del taller de los alumnos de Soledad Valenzuela y Pablo Parolo Todo esto y mucho, pero mucho más, este miércoles 11 y media de la noche por canal 12 de CCC Como siempre, aquí en Show World, marcando la diferencia ¡Gracias!